La belleza como clave de éxito La belleza física es solo un adorno No me sirve de nada ser bonita Si con mi belleza no voy a lograr algo significativo en mi misión de vida Porque entonces mi belleza solo sería un adorno vacío Gracias Cuando era pequeña recuerdo que mi abuelita me contaba Sobre los riachuelos y quebradas de aguas transparentes Es difícil de creer que actualmente estos canales de agua Se han convertido en canales de aguas negras a cielo abierto Soy Gracie Vela Aspirante a la carrera de turismo y negocios internacionales Representante del distrito de Indiana Una ciudadana preocupada por el cuidado del medio ambiente Y por nuestro planeta ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado Por qué en el invierno hace calor y no frío? O por qué son las constantes apariciones de fenómenos meteorológicos extremos Como sequías, inundaciones y olas de calor Pues son consecuencias de nuestra inconsciencia hacia el medio ambiente Pero, ¿por qué debería importarnos el cuidado del medio ambiente? Es increíble Pues si les parece poco Un reporte de la OMS indica que 1.7 millones de niños menores a 5 años Fallecen por contaminación ambiental Además, 6.5 millones de personas mueren por contaminación en el aire Es momento de generar propuestas con visión a largo plazo Debemos ser conscientes de que la realidad en la que vivimos es responsabilidad nuestra Dejemos de culpar al gobierno o a las industrias Tomemos conciencia ¿Cómo? Siendo ejemplo para los más pequeños Cambiando nuestros hábitos desde casa La decisión Si ocurre o no Depende de nosotros Porque probablemente No exista un mundo a vivir Las generaciones actuales y las próximas Merecen tener el privilegio Y la oportunidad de maravillarse con nuestra naturaleza Yo, como agente de cambio social Y representante al Miss Mainas Tomo la iniciativa Para empezar estos grandes cambios en nuestra ciudad Gracias Hola a todos Mi nombre es Ivana Claudine Luna Salazar Y en este hermoso día Me toca hablar sobre los estereotipos sociales Es un tema muy puntualizado ¿Qué son los estereotipos sociales? Bueno, durante el pasar de los años Hemos venido creando vivencias Creencias De nuestros antepasados Que nos han formado ideas Ya sean negativas, positivas o neutras ¿Cómo afectan estas a la sociedad Y a los jóvenes Y a las mujeres en Loreto? Bueno, yo creo que nos afecta un montón Hablemos de un ejemplo muy sencillo Tu mujer que me estás viendo ¿Sabes cocinar? ¿Sabes lavar? ¿Sabes planchar? Si no sabes nada de eso No eres mujer Tú, ¿por qué estás andando Con un vestido tan corto Tan escotado? Pareces una bebé Eres una prostituta Tú, que te vives en Lima ¿De dónde eres? Ay, soy de Loreto Ay, las de Loreto son fáciles ¿Cómo podemos acabar con esto ahora? ¿Cómo podemos hacer mujeres seguras? Mujeres decididas Que puedan romper barreras Y decir, no Tengo que ser yo O sea, tengo que ser única Tengo que ser auténtica Tenemos que educar a las generaciones actuales Y decirles que A pesar de tantas cosas que vas a escuchar Hablar de mujeres Tienen que ser ellas mismas Nadie puede apagar tu brillo Nadie puede decirte qué hacer No puedes depender de nadie Una mujer poderosa es lo que vale ahora Sé tú Estudia la carrera que tanto querías estudiar Ponte el vestido que tanto te querías poner Y simplemente no dejes que las personas Las personas apaguen esa luz que tú tienes Así que mujer Ponte segura Párate de ahí Y adelante con tu vida Y sea una mujer fuerte y poderosa Gracias Vladimir Chong, alcalde.